La policía de Fort Smith está tratando de identificar a tres personas en relación con un robo que ocurrió el pasado 24 de julio en la ciudad. Han proporcionado las siguientes imágenes de los tres sujetos que esperan identificar y localizar. Las autoridades dicen que los sujetos se fueron en un four edge azul sin etiquetas o placas. Si tiene alguna información debe comunicarse con la policía de Fort Smith llamando al 479-709-5000 y por supuesto la información que usted dé será de gran beneficio.